¡Vamos León! 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 ¡Vamos! 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 Con la banda loca de Boño, la calentia en la tribuna de corazón. Cuando ganes, cuando quieras, te seguiré. Nunca la abandonaré. ... ... Cuando ganes, cuando quieras, te seguiré. Nunca la abandonaré. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre me sigue la policía Una maleta loca, ya que nunca va a tocar La que siempre se necesita, la que siempre se va a dejar de tomar Con mis corazones de la ciudad, si no se las volvieron a todos Abre la gente de la ciudad, la gente de la ciudad, la gente de la ciudad No se la lleva a parar en la locura, oh, soy de sur de todos los años de la ciudad De vida en tu lado, no sé lo que va a ser, siempre me va a tener Con escuchar, siempre me sigue la policía La que siempre se necesita, la que siempre se necesita, la que siempre se necesita Con los corazones de la ciudad, si no se las volvieron a todos Abre la gente de la ciudad, la gente de la ciudad, la gente de la ciudad No se la lleva a parar en la locura, oh, soy de sur de todos los años de la ciudad No se la lleva a parar en la locura, oh, soy de sur de todos los años de la ciudad No se la lleva a parar en la locura, oh, soy de sur de todos los años de la ciudad ¡Gracias! 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 Yo no voy a dejar, es un mundo lo está hermita. De la cabeza lo tiene, yo no quiero hasta los besos. Es de su gente, es de su chava, una gente a dieta hasta la muerte. Yo no voy a dejar, es un mundo lo está hermita. Yo no voy a dejar, es un mundo lo está hermita. De la cabeza lo tiene, yo no quiero hasta los besos. Es de su gente, es de su chava, una gente a dieta hasta la muerte. Yo no voy a dejar, es un mundo lo está hermita. Yo no voy a dejar, es un mundo lo está hermita. De la cabeza lo tiene, yo no quiero hasta los besos. Es de su gente, es de su chava, una gente a dieta hasta la muerte. Yo no voy a dejar, es de su chava, una gente a dieta hasta la muerte. ¡Gracias! 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 No estoy seguro, creía que no, creía que no. Pero si les han dicho que sí... Me voy a conocer a decir acá y... No puedo caer, porque no hay nadie sin esperanza. No hay una bata, no hay otra de todas. Y siempre sigue, ¡Adiós! ¡No a nuestra loca! ¡Queremos la copa! ¡Gracias! 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 Depende el canal de Instagram tenemos... Otro assault, extантиpel, un saludo... ¡Van a salir! ¡Van a salir! ¡Van a salir! ¡Sí, van a salir! ¡Sí que van a salir! ¡zingan a salir! ¡Sí, van a salir! ¡todavía no se doy! Paciencia, quieren un par de presiones, 20 minutos nos informan que van a salir los jugadores, así que le vamos metiendo fuerza y una carrosita más, nos vamos tomando de repente un respiro y nos pasan un poco de agua.